Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo, tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos, desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos, asesorías y asesorías. Comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.cfb.org.co. Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en www.cfb.org.co. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios de fácil acceso, que conecta, oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazarbog, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy, contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarbog.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región, a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá, encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio donde encontrarás herramientas para el crecimiento de su negocio. El ministro de Pazón, César Chabarro, va a compartir con ustedes la temática de planeación tributaria en el impuesto a la renta. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía. A lo largo del desarrollo de las actividades empresariales usualmente buscamos, tenemos dificultades, dificultades que nos permiten o que nos requieren de alguna manera hacer planeación. Y esas dificultades pues efectivamente nos llevan a que pensemos cómo mejorar el flujo de caja un poco. Y el flujo de caja se mejora de dos maneras. Uno, digamos, generando más volumen de entradas de recursos y otro evitando al máximo que tal vez recursos se vayan orientados hacia otros puntos. A nivel de los impuestos también podemos hacer planeación tributaria. Y esa planeación tributaria casi que de alguna manera solamente se puede hacer desde el punto de vista de lo que corresponde al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es tal vez el impuesto más importante que hay en las compañías tomando en consideración, que es donde el Estado se hace copartícipe en las utilidades que se generan de las compañías. Y por lo tanto es muy potencial, muy accesible mejor la posibilidad de trabajar con el resultado antes de presentar nuestras correspondientes declaraciones. En ese sentido, hemos diseñado aquí una pequeña presentación con el ánimo de darles algunos elementos que nos puedan permitir a nosotros, que nos puedan permitir generar por lo menos un grado de expectativa. Y esa expectativa pues las orientan de acuerdo a la realidad particular de sus compañías. Entonces, para adentrarnos en este tema, es importante tomar en cuenta partir del principio de lo que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, por efectos normativos, determina que el impuesto grava todo lo que son los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. Esos ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, pues efectivamente son las utilidades, pero no cualquier clase de utilidades, sino las utilidades fiscales. Tomando en consideración que no todos los ingresos que percibe la compañía son grabados y que tampoco todos los gastos en que incurre la compañía pueden ser deducciones. Entonces, para ello es absolutamente importante tomar en cuenta cuáles son aquellos elementos que le permite a la compañía que sus gastos se conviertan en deducciones. Los requisitos para que sus gastos se conviertan en deducciones. Y vamos a partir de ese principio. Pero antes de eso, en el impuesto a la renta siempre partimos del principio de los ingresos. Indiferente de la fuente, los ingresos son ingresos para efectos tributarios. Hay la posibilidad de fraccionar unos ingresos, los que son ingresos de rentas ordinarias y los que son ingresos por rentas extraordinarias, que son los que denominamos las ganancias ocasionales. Entonces, para todos los efectos prácticos, lo que tenemos registrado o reconocido como ventas, los ingresos se convierten en ingresos a nivel tributario. Los costos, aquellos montos en los que tenemos que incurrir para generar esos ingresos, son las inversiones, aquellos montos que requiero. Si mi negocio es el comercio, pues de alguna manera lo que más requiero es adquirir los productos o adquirir las materias primas para transformarlas y al final hacer una conversión del producto para poder hacer la comercialización. Hasta ese punto, si yo tomo mis ingresos, mis costos y le resto mis costos y mis gastos, llegamos a lo que finalmente se considera la utilidad contable. Pero la utilidad contable no es la misma utilidad fiscal, porque por efectos normativos hay una serie de gastos que yo no puedo llevarme directamente como deducción y por lo tanto esos gastos se me convierten en gastos no deducibles y me incrementan la base de cálculo del impuesto a la renta y ahí es donde yo empiezo mi planeación. Primer objetivo de la planeación tributaria es pretender que todos los gastos en que esté incurriendo la compañía cumplan todos los requisitos de forma para que se puedan convertir en deducciones. Los requisitos de forma esencialmente son estos. Tres, son los tres, los tres que están señalando, que tengan una, que sean necesarios en el desarrollo de la actividad, por supuesto, si no son necesarios, no se pueden llevar como deducción. Aquí es importante que el empresario entienda que su empresa y usted son dos elementos diferentes, son dos personas diferentes. El mercado de su casa no lo puede llevar como una deducción, lo puede llevar a su contabilidad, porque así lo decía usted, pero no lo puede llevar como una deducción al impuesto a la renta porque depende su negocio, a menos que su negocio sea un restaurante, pues por supuesto que lo podría contemplar. Pero si su negocio es otra actividad, ese gasto no podría ser considerado como una deducción. ¿Qué se ha proporcionado? No puede ser desaforado, usted no puede incurrir en gastos que de alguna manera no tengan, no tengan o sobrepasen los límites comerciales. El comercio, el mercado es el que define cuánto es el valor real que se debería pagar por la adquisición de un bien o un servicio en beneficio de la generación de esos ingresos de la compañía. Y por último, que tenga una relación directa de causalidad con la generación de ingresos. Es muy importante tomar en consideración que todos los gastos en que incurre una compañía tienen que impactar, afectar o ayudar a generar un ingreso. Si hay algún gasto que por alguna extraña razón no ayuda a generar ese ingreso, pues por supuesto que no habrá lugar a deducible. Caso puntual, por ejemplo, cuando usted no presenta sus declaraciones de impuestos de manera oportuna y tiene que pagar una sanción. Esa sanción en la que usted está incurriendo no es un gasto deducible tomando en consideración que no me ayuda de ninguna manera a generar ingresos. Los intereses moratorios que le tengo que pagar a la DIANA, a la Seguridad Social y demás, esos gastos puntualmente ya están definidos como gastos no deducibles en la misma medida en que no están impactando, no están cumpliendo con ese requisito particular de la relación directa con la generación de ingresos. Entonces, esos son los tres elementos básicos formales que siempre partimos con el ánimo de que vayamos reconociendo y entendiendo que todos los gastos deben cumplir unos elementos formales y en ocasiones, por algún descuido, no cumplir un elemento formal me significa la no deducibilidad del gasto y al no deducir el gasto, efectivamente estoy incrementando la base del impuesto a la renta y por lo tanto voy a tener que pagar un mayor impuesto. Cuando adquiero bien esos servicios de personas naturales, personas naturales, las personas jurídicas no tendría por qué hacerlo y no tendría por qué hacerlo pues por una razón muy sencilla, porque se presume que la responsabilidad es de él. Pero con las personas naturales, el Estado me trasladó la responsabilidad de verificar que aquellas personas con las que yo estoy contratando estén dando cumplimiento con la obligación de aportar. Si tiene ingresos, aporta al sistema de seguridad social y parafiscal. Entonces, en ese punto, mi obligación como contratante es verificar que todas las personas me aporten esa planilla, esa prueba documental de que efectivamente realizaron el aporte a la seguridad social. Ese es un elemento fundamental, en ocasiones lo pasan por alto y lo pasan por alto por muchas razones. Y una de las tantas razones puede ser el mismo monto. La norma me da la opción de no exigir la seguridad social cuando un trabajador me cobre una cuantía inferior a un salario mínimo, por ejemplo, ¿sí? Pero es que si el trabajador no me aporta la planilla o si es su primer mes en que está ejecutando una actividad el mes pasado, no tuvo ingresos, pues tiene que demostrarme por lo menos que está afiliado al sistema de seguridad social, de tal manera que tenga la certeza de que como ahora se hacen los aportes mes vencido, entonces el siguiente mes me anexe la planilla a la seguridad social. Por lo menos un certificado de afiliación para el primer mes, pero no puede ser recurrente. Primer mes, válido el certificado de afiliación porque el mes anterior no tuvo ingresos y por lo tanto no hizo aporte. Y también cae la posibilidad que en un futuro el trabajador un mes tenga ingresos, otro mes no y así sucesivamente, entonces él puede estar entrando y saliendo del sistema contributivo y trasladándose directamente al régimen subsidiado. En cuanto a esas personas con las que yo estoy contratando, a partir del primero de julio tenemos la obligación de emitir el documento soporte electrónico. El documento soporte electrónico cumple las mismas funciones que tiene la facturación electrónica con una pequeña diferencia, que quien emite el documento no es quien vende el bien o el servicio, sino quien lo adquiere, o sea, soy yo. Soy yo quien tiene la obligación de generar ese documento soporte y ese documento soporte tiene que estar validado previamente con la DIAN. La norma determina que teniendo la obligación todos los documentos soportes se tienen que emitir previo a validación. Por lo tanto, cuando ustedes le adquieran a una persona no responsable del impuesto a las ventas y por lo tanto no obligado a facturar, tengo la obligación de emitirle yo ese documento soporte. Documento soporte electrónico y además la seguridad social, por supuesto, que tiene la necesidad de aportarlo. Ahora, otro elemento fundamental es la facturación electrónica. La facturación electrónica se convierte en un dolor de cabeza estas acturas de la vida porque cuando yo hago una transacción, digamos, representativa, me mandan la factura. Pero si yo digo a la señora de servicios generales que vaya a un almacén de cadena y me compre los elementos de aseo, los elementos de cafetería y demás, ella va y le entregan un tiquetico, un tiquete de registradora. Esa etiqueta de registradora no es un documento, no es una factura electrónica. Por lo tanto, empiezo a tener dificultades porque si no es factura electrónica, pues ese gasto no lo voy a poder deducir. ¿Qué se debe hacer? Por expresa disposición normativa, se debe exigir la emisión de la facturación electrónica. O sea, la persona debe ir hasta atención al cliente y solicitar con eso que se emita la facturación electrónica a nombre de la compañía. El objetivo es que todos los gastos en que yo estoy incurriendo de alguna manera tengan una incidencia directa en la base de cálculo del impuesto a la renta y por lo tanto necesito que todo el documento quede soportado. Todos los documentos queden debidamente soportados. Ahora viene el tema, otro tema que se desprende de la facturación electrónica y del documento electrónico, que es la nómina electrónica. La nómina electrónica, primero tenemos que devolvernos a este punto porque es que lo primero que tengo que entender es para que los gastos de personal sean deducibles, tienen que cumplir el requisito de haber pagado la seguridad social. Si yo quiero llevarme como deducción todos los gastos en que incurrir a través de un contrato laboral con un empleado, pues por supuesto que voy a tener la necesidad de hacer los aportes a la seguridad social. Si no realicé los aportes a la seguridad social, no puedo en lo absoluto llevarlo como una deducción. Pero de aquí se desprende otro elemento, otro elemento adicional y es el tercer elemento que tiene que ver con la facturación electrónica y es lo que tiene que ver con lo referente a la nómina electrónica. A partir del primero del mes de septiembre entra en vigor la facturación electrónica y esa facturación electrónica debemos incorporarla y al incorporarla estamos haciendo referencia puntualmente al tema de la... Perdón, es que llegó una pregunta, vamos a resolverla. La respuesta es sí. La pregunta es si todos los microempresarios deben tener la facturación electrónica. La respuesta en términos generales es sí, sujeto a. Y la sujeción está en que quien tiene la obligación de facturar es toda aquella persona que vende bienes o servicios que están grabados con el impuesto a las ventas. Ahora bien, los microempresarios, dependiendo su condición, si es persona natural, las personas naturales de por sí no están obligadas a facturar. Por lo tanto, no tendrían que incorporar la facturación electrónica. Pero las personas jurídicas, todas las personas jurídicas tienen la obligación de emitir la facturación electrónica en la medida en que deben ser responsables del recaudo del impuesto a las ventas cuando venden un bien o un servicio que esté grabado con el impuesto a las ventas. Y entonces vamos con el tema de la nómina electrónica. La nómina electrónica se ha convertido en el tercer documento en los documentos electrónicos que de alguna manera van a ser validados previamente ante la DIAN para que la DIAN de alguna forma nos permita reconocer como deducimilidad ese gasto en el que estoy incurriendo. Entonces yo tengo que recurrir siempre a tener claro que de alguna manera la nómina electrónica se convierte en un elemento necesario. Está diseñado para que a partir del mes de septiembre se hagan la incorporación pero en el mes de septiembre entran las empresas que tienen más de 250 empleados y cada mes, octubre, noviembre y diciembre van a entrar los diferentes empresarios dependiendo del tamaño de la nómina. A mayor volumen de trabajadores más pronto tienen que implementarla pero lo cierto es que a 31 de diciembre del año en curso todas las compañías tienen la obligación de hacer la implementación. Bien, cabe la observación y es ¿qué pasa con las personas naturales que ejercen una actividad económica y esa actividad económica no los obliga por la misma estructura de su negocio a emitir facturación electrónica? Por ejemplo, si yo no emito facturación electrónica pero sí tengo empleados ¿cómo hago con esos empleados? Pues si usted tiene empleados la norma no determina que sea solamente para personas jurídicas o solamente sea para facturadores electrónicos la norma determina que la nómina si usted quiere llevarla como una deducción requiere una prevalidación y esa prevalidación se hace a través de la se hace a través de las nóminas electrónicas. Bien, vamos a ir respondiendo aquí las preguntas Dalí la pregunta que es ¿cuál es el software más recomendable para la microempresa? Y pues mira, en el mercado hay muchos, muchos software muchos, muchos software pero entonces aquí lo más recomendable es evalúe el tamaño de su compañía evalúe el tamaño de las transacciones que realiza si su volumen de facturación no es mucho pues lo más recomendable es que utilice el software gratuito o la aplicación gratuita de la DIAN porque digamos que aquí este es un proceso que se va haciendo esporádicamente pero si usted no quiere hacer eso aunque de la DIAN pues no tendría ninguna dificultad porque la prevalidación sale automática podría incorporar algunos proveedores de servicios tecnológicos ofrecen paquetes y esos paquetes que ofrecen regularmente son regularmente son unos paquetes que dependiendo del volumen de facturas también es necesario evaluar su propia realidad porque es que hay actividades que que no ameritarían una facturación electrónica paga si yo adquiero un paquete y una factura me sale en mil pesos y el producto que estoy vendiendo vale mil pesos masiva pues digamos que perdería sentido vender ese producto porque me sale mucho más costosa la emisión de la facturación electrónica entonces en esas condiciones en el mercado hay muchos todos están ya acogidos todos los software que ofrecen todos los proveedores tecnológicos son software que han sido ya previamente habilitados por la DIAN son software que han sido validados y entonces uno podría decir para cumplir el requisito lo más saludable es conseguir un software que esté acorde con mi capacidad económica porque si todos cumplen la misma obligación la misma necesidad pues de alguna manera yo mi opción se va es por la que me ofrezca el servicio con un precio más acorde con mi capacidad si hay empresas que ya tienen su propio software contable y ese software contable les ofrecen anexarle un módulo de facturación y entonces ese módulo de facturación le puede salir económico o se lo regalan porque es que lo que ellos cobran es la emisión de documentos entonces de alguna forma hay opciones en el mercado que hace permisil pero aconsejar puntualmente uno específico hemos usado muchos en las diferentes compañías y no nos podemos quejar todos cumplen el requisito el requisito básico es emisión del documento y Luis nos pregunta la deducción de gastos tiene un límite un techo frente a los ingresos que ayudaron a generar la deducción del gasto tiene un límite pero no a nivel porcentual sino la deducción de gastos tiene un límite en cuanto al cumplimiento de los deberes formales ¿por qué razón? porque es que una compañía que en el año 2019 operó generó un grado de utilidad interesante y demás y que en el año 2020 se vio abocada se vio enfrente a un confinamiento de seis meses que tuvo que cesar actividades pero que siguió incurriendo en costos pues por supuesto que no le pueden decir que no le van a deducir los costos por más que le genere una pérdida fiscal ¿y por qué razón? porque es que los costos no paran los ingresos hay que impulsarlos y los costos siguen sobre todo los costos fijos si tienen inflados el gasto hay que recorrerlo entonces aquí lo más lo realmente importante no hay límite a nivel de cuantías o de porcentajes que impidan sobrellevar o sobrepasar esa esos ingresos pero en caso dado que el ingreso generara perdón que el resultado del ejercicio fuera una pérdida fiscal tampoco se puede dar porque es que hay empresas que arrancan operaciones y cuando están apenas en la implementación del negocio en la implementación de sus estrategias y demás generan pérdidas en el primer año hay compañías que tienen una proyección de pérdidas de cinco años por el tipo de actividad que desarrollan y por lo tanto y por lo tanto es muy importante que se tome en consideración ese tipo de negocio la DIAN si tiene unos factores particulares para evaluar los resultados de las compañías dependiendo los sectores pero como para que se hagan una idea más o menos más o menos más o menos uno pensaría que el valor del impuesto a la renta debería estar calculado aproximadamente en un 8% efectivo si tasa efectiva cuánto es el porcentaje el 31% pero si yo lo comparo contra el total de mis ingresos más o menos me da el 9% más o menos pero es que hay actividades que tienen unos costos excesivamente altos el margen de utilidad se da es a nivel de pesos y 9% pueden tener una utilidad de un 2% un 3% pero a nivel de pesos es un volumen muy importante por lo tanto depende puntualmente la actividad pero no está previamente definido si uno quisiera si uno quisiera tratar de entender cómo funciona cómo funciona eso pues como para que se hagan una idea la superintendencia de sociedades tiene en su en su plataforma a disposición de todos los usuarios una base de datos de todas las empresas que reportan los estados financieros esos estados financieros que están reportados en la superintendencia de sociedades pues sin lugar a dudas uno los podría verificar evalúa todas las empresas del sector y más o menos hace un estándar para definir cuánto es el cuánto es el porcentaje mínimo en el que yo iría a estar manejando pero mi consejo siempre es exactamente el mismo si su realidad le dio pérdida para que ocultar la realidad y querer pagar un impuesto si pero si su realidad le dio una utilidad y esa utilidad es razonable pues está bien que comparta con el estado los los la participación que le corresponde muy bien cualquier inquietud la pueden seguir escribiendo las vamos leyendo bien pero entonces después de haber entendido los elementos formales que son muy importantes los elementos formales son fundamentales un descuido en esto en la presentación de una declaración es fatal hay compañías que cabe la posibilidad que sus utilidades se vayan directamente a las arcas del estado tomando en consideración que no presentó oportunamente una declaración que no presentó los medios magnéticos de forma oportuna que no está cumpliendo con los requisitos de practicar la retención en la fuente de exigir el documento la facturación electrónica o que se yo entonces eso lleva necesariamente a que se a que se nos enrede un poco la vida y y y que de pronto estemos dejando la utilidad donde no la hemos dejado es que si yo me gané el dinero porque no lo puedo disfrutar entonces el problema radica en el cumplimiento estos elementos formales son muy importantes bien pero ya conociendo los elementos formales entonces empezamos a pensar bueno yo cumplo con los elementos formales pero llega un punto yo tengo que aportarle al estado el 31% ¿cómo hago para aportarle menos? usted siempre le aporta el 31% solamente que hay cosas que usted puede excluir de sus bases y al excluir de sus bases pues necesariamente va a disminuir la la base de liquidación del impuesto y al disminuir la base de liquidación del impuesto pues va a tener la posibilidad de pagar un menor impuesto ¿y dónde están esos elementos? entonces empecemos a revisarlos en primera instancia existen algunas personas que les gusta que les fíen y les fíen y les fíen y se les olvida pagar o simplemente se les dificultó por efectos del confinamiento perdieron el empleo perdieron su fuente de ingreso y por lo tanto no pueden dar cumplimiento con las obligaciones es cuando yo tengo obligaciones que alguien las tiene conmigo pero que no tengo la certeza de cuándo las voy a cuándo las voy a recuperar pues entonces eso se convierte en una deducción especial en el impuesto de la renta y al convertirse en una deducción especial en el impuesto de la renta me ayuda a disminuir esa base ¿sí? pero también hay personas que por alguna extraña razón desde el mismo momento en que adquieren adquieren los productos a crédito ya saben que nunca las van a pagar entonces vienen los adquieren y se pierden y nunca me los pagaron entonces si yo voy y lo busco y al final no lo encuentro pues ya es una ya es una deuda que nunca voy a recuperar en la vida entonces no tiene sentido que yo le vaya le vaya sosteniendo a ver si algún día me hacen me hacen la la puedo pagar si la recupero en el futuro pues en el futuro la en el futuro la incorporaré como como un ingreso una recuperación de una deducción ¿correcto? bien pausa para una pregunta Karol Orozco pregunta si alguien me hace un servicio y me hace cobro ese servicio con cuenta de cobro cada mes desde cuando estoy obligado a reportar con el documento equivalente bien el documento equivalente deja de llamarse documento equivalente y se empieza a denominar documento soporte lo primero por decir documento soporte electrónico y ese documento soporte electrónico empieza su aplicabilidad a partir del primero de julio del año 2021 entonces mi obligación es ese documento ese documento que siempre hemos denominado cuenta de cobro no es más que un mecanismo de formalización entre el contratante y el contratista porque ese no tiene ningún valor sólido mientras que el documento soporte adquiere todas las facultades de una factura electrónica por lo tanto es un documento con el cual yo podría yo podría iniciar una ejecución en caso de que no me pagaran ¿sí? entonces respuesta puntual caro primero de enero de julio del año 2021 bien sigamos hay compañías que se dedican a la comercialización de de bienes venden y venden y venden y resulta que esos bienes serán expuestos a muchas cosas entonces qué sé yo caducidad entonces hay algunas hay algunas hay algunos productos que tienen fecha de vencimiento y esa y esos productos que yo no alcanzo a vender por alguna razón yo los tengo que asumir los pierdo yo ¿sí? digamos que eso no sea en los casos por ejemplo los restaurantes de los supermercados en cuanto a los a los bienes perecederos por varias razones y una de las tantas razones que no sea eso es el costo de los productos vendidos asume el costo de los productos dañados ¿sí? entonces hay mercado y usualmente lo último que queda el rezago del mercado que no pude vender es ese daño y al final tengo que deshacerme de él pero yo lo compré entonces el costo de estos productos lo ha asumido previamente todos los productos que sí vendí justamente una de las razones por las cuales hay promociones con los rezagos es para tratar de recuperar parcialmente algo o mejor de obtener un poquito más de utilidad porque esos productos ya están contemplados normalmente las entidades que se dedican a la comercialización de productos pereceros tienen la posibilidad de hacer proyecciones y contemplan cuánto es el porcentaje de pérdida de esos productos entonces ya saben cuánto deben comprar ya saben más o menos un estimativo de cuánto cuánto van a cuánto van a perder cuánto producto se le va a dañar entonces ese valor lo incorporan ese precio ese costo lo incorporan dentro del precio de venta de los productos que sí venden y eso lleva necesariamente a que lo recuperen por eso pero entonces estos temas se denominan juego inventario inventario inicial más las compras menos el inventario final igual al costo de ventas ese tipo de compañía no le aplica esto esto le aplica puntualmente a las compañías que se dedican a la venta de productos que se pueden perder porque sean pereceros por ejemplo qué sé yo los productos de paquete esos que vienen con una fecha de vencimiento los almacenes de cadena cuando cuando sus inventarios por ejemplo están expuestos están a la exposición del público y viene un viene un cliente y mientras va haciendo mercado coge un paquetico y no sé qué coge uno entonces empieza a coger y a coger y a coger y se lo va consumiendo mientras hace mercado y al final termina consumiéndoselo y no lo paga entonces esos son pérdidas de inventarios que tienen los negocios y ese tipo de pérdidas de inventarios están contemplados como deducciones o sea si yo tengo unas pérdidas de inventarios pues es que el estado es mi socio y si mi socio me está acompañando en las utilidades pues también me va a acompañar en las pérdidas me da la opción de llevar como deducción las pérdidas de inventarios pero está limitado en un 3% entonces digamos que una de las razones por las cuales hay tanta vigilancia y tanta seguridad en los almacenes de cadena justamente es porque evita que se incremente el volumen de pérdidas de inventarios entonces eso pasa con las farmacéuticas las farmacéuticas producen producen medicamentos y esos medicamentos tienen una fecha una fecha puntual de vencimiento y ellos no la pueden reprocesar como no la pueden reprocesar entonces eso se va perdiendo y esas pérdidas son una disminución de la base depende del tipo de negocio que ustedes tengan depende del tipo de negocio que ustedes tengan efectivamente cabe la posibilidad que incorporen de que incorporen ese ese elemento como una deducción especial espacio para responder la caro sí señora antes del 1 de julio no hay necesidad pero es bueno como ya estamos ya estamos en junio es bueno ir generando la inquietud con las personas porque es que no puedo esperar hasta el primero para empezar a tener dificultades yo tengo que estructurar tengo que hacer una prevalidación con la DIAN tengo que hacer una habilitación tengo que hacer todo el procedimiento para que el documento soporte se me convierta en una en un documento en una prueba documental para una para una deducción muy bien impuestos pagados nosotros antes teníamos un problema muy complicado y es que la norma nos determinaba que solamente podíamos deducir los impuestos que tuvieran los impuestos que se yo decía se puede deducir el 50% del grámen a los movimientos financieros el impuesto de industria y comercio pagado y decía el impuesto predial pagado de la vivienda entonces las empresas no tienen vivienda la vivienda las tenemos las personas y ese era un problema para nosotros ¿por qué es un problema? pues porque es que muchas compañías que se dedican que se yo a una inmobiliaria tiene una inmobiliaria entonces tiene muchas viviendas muchas propiedades a su nombre y uno de sus costos permanentes es el impuesto predial entonces si tiene que pagar impuesto predial si tiene que pagar impuesto de valorización si tiene que pagar alguna serie de impuestos amarrados a esos activos pues por supuesto que era desafortunado que no pudiera llevar deducir ese gasto lo mismo pasaba con los vehículos hay compañías que se dedican a la comercialización y tienen vehículos de distribución y esos vehículos de distribución hacen necesariamente incurrir en un gasto que se denomina impuesto de vehículos entonces ya tenemos la posibilidad si yo puedo demostrar que todos los impuestos y cuando hablamos de impuestos hacemos referencia a cualquiera de las tres clases impuestos tasas o contribuciones entonces los impuestos los directos puede ser impuesto a las ventas pues lo que sean no importa los impuestos las contribuciones un peaje porque se fueron a entregar las contribuciones parafiscales la seguridad social y demás pero también tenemos tenemos todas las de los sectores las agremiaciones son contribuciones parafiscales y por otro lado las tasas tiene que mandar pedidos a fuera de Bogotá y hay que pagar peajes las tasas esas tasas son deducibles de la impuestos entonces cualquiera siempre y cuando tenga una relación directa entonces el problema es yo no tengo carro pero para qué peajes pero bueno es que asumí me comprometía que el carro que me está prestando fulano de tal entonces esas cosas hay que formalizarlas el formalismo es muy importante dentro de las compañías tomando en consideración que es la manera de probar uno cuáles son las obligaciones contractuales de cada una de las partes y dos revisar el sustento que me permite llevar una deducción ¿sí? yo por qué voy a le voy a pagar la gasolina al gerente de la compañía porque hay un contrato que determina que él va a utilizar en favor de la compañía el vehículo y por lo tanto requiere combustible tenemos la pérdida la pérdida de activos y los productivos piensen en cualquier clase de activos que ustedes tengan y que por alguna extraña razón con estos temas de los paros y demás se los vandalizaron ustedes lo pueden llevar como como una deducción ¿sí? cuando ustedes contratan a vivas y huérfanos de militares o policías caídos en combate esas personas esas personas me generan una deducción especial y esa deducción especial está justamente en el doble del valor que yo le pago siempre y cuando hay un límite y ese límite son 22 millones de pesos anuales que equivalen aproximadamente a 1.846.000 con prestaciones y todo perdón le respondemos a Viviana Viviana ¿qué documento de quedar para soportar la pérdida de inventarios? pues esencialmente tiene que haber un acta usualmente en las compañías lo que hacemos son actas entonces tiene si hay revisor fiscal el revisor fiscal acompaña la toma del inventario para definir cuáles son las pérdidas de inventario que se dieron las causas por las que se dieron y demás hay algunos productos que salen por obsolescencia por ejemplo definitivamente ya nadie los quiere porque hay hay productos que han sido avanzados más han avanzado más entonces hay que destruirlo eso no se pueden botar a la caneca entonces como no se pueden botar a la caneca se levanta un acta y va acompañado de la empresa que hace la destrucción la certificación que emite la empresa usualmente es un acta la que nos acompaña todo el sustento de la nota de contabilidad que es la que vamos a llevar como deducción de inventarios bien cuando yo contrato discapacitados los discapacitados también me están dando la posibilidad de llevar una deducción adicional de un 25% perdón de un 200% o sea el doble de lo que le pago no hay límite a diferencia de los anteriores no hay límite y lo mejor que tengo es que su discapacidad tiene que estar probada y esa discapacidad sobrepase el 25% de el 25% de de la capacidad laboral si bien y la otra cosa es tenemos pérdidas fiscales el grueso de las compañías año 2020 les generó un efecto contrario muchas compañías tuvieron pérdidas el año 2020 entonces a muchas personas les da susto presentar una declaración de renta con una pérdida fiscal entonces pero si ese fue el resultado si esa fue su realidad ¿por qué no lo presenta? preséntelo preséntelo ¿qué ventaja tiene? esas pérdidas fiscales se convierten en deducciones futuras yo puedo deducir las pérdidas fiscales pasadas hasta en 12 periodos futuros si yo este año no tuve las suficientes utilidades pues no la compenso pero si el año entrante tengo utilidades cojo las pérdidas que tenía en el año 2020 y las traslado al año 2022 y entonces empiezo a utilizar estos son deducciones especiales estos son elementos esenciales que de alguna manera nos ayudan a disminuir eso que tiene que ver con la con la renta líquida para determinar el impuesto a la renta bien tenemos por otro lado unos descuentos tributarios y los descuentos tributarios tienen una connotación especial y la connotación especial parte del siguiente principio y permítanme me voy a devolver un segundito aquí cuando arrancamos con la liquidación del impuesto a la renta nos tropezamos con algo interesante definimos nuestra renta líquida aplicamos nuestra tarifa la que corresponda y nos dio el impuesto a la renta resulta que por efectos normativos después del impuesto a la renta descontamos llevamos los descuentos tributarios descuentos tributarios el descuento tributario es tan absolutamente importante dentro de la declaración de renta porque es que me está impactando directamente el impuesto me está afectando directamente el impuesto eso significa que de alguna manera yo tengo opciones de llevar algunos gastos como deducciones o tengo la opción de llevarlo como de llevarlo como una como un descuento cuando lo puedo llevar como un descuento me afecta directamente el impuesto cuando lo llevo como una deducción me está afectando es la base de liquidación de ese impuesto bien entonces dentro de esas dentro de esas descuentos tributarios tengo dos opciones aquí con respecto al impuesto de industria de comercio y avisos me dice mire usted puede llevar como deducción el 100% del gasto o como descuento el 50% de la industria de comercio y avisos pagados todas las cuentas que hemos hecho lo que más nos ha convenido siempre ha sido llevar descuento del 50% solamente del 50% que estoy afectando estoy utilizando como un cheque se convierte en un cheque estoy utilizando como un cheque para pagar el impuesto el valor que yo pagué al distrito por efectos de la generación de ingresos en territorio nacional perdón en territorio local y eso me llevó a pagar ese impuesto pero aquí lo puedo utilizar bien sea como una deducción en la parte de arriba a parte anterior cumpliendo todos los requisitos los cumplo es un gasto necesario es proporcionado tiene una relación de causalidad con la generación de ingresos pero además además está reconocido como un impuesto pero aquí la norma me está dando una opción esta norma esta partecita la norma es la que más nos conviene a nosotros que nos permite siempre pagar un impuesto con otro líquido el impuesto de renta 100 pesos menos lo que el 50% lo que pagué en industria de comercio pagué 50% entonces me puedo descontar 25% entonces al final termino yo impactando directamente ya no tengo que pagar 100% tengo que pagar 75% bien inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente esto también lo llevo allá pero solamente el 25% observen aquí ya es el 25% ustedes hacen inversiones si listo entonces no es en gramáticas por sembrar hacer inversiones en la conservación y mejoramiento del medio ambiente necesariamente tiene que ir avalado por el ministerio del medio ambiente para que le diga si señor este señor invertió tanto dinero en ese proyecto ya lo mismo pasa con la investigación y desarrollo tecnológico e innovación eso también nos da un descuento todo lo que sean descuentos tributarios para un empresario se convierten en cheques en cheques exigibles al momento de pagar su declaración de renta entonces este punto es absolutamente importante y es tan importante que de alguna manera lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos que considerar espacio para pregunta dan a pregunta debo declarar a pesar que la no me notifique si la responsabilidad de la declaración es mía si la declaración es un documento es un título valor y ese título valor de alguna forma me de alguna forma me me obliga si la norma determina que quien presenta una declaración sin estar obligado pues de alguna manera su declaración de todas maneras surte todos los efectos legales que significa eso que si me da un saldo a pagar tengo que pagar y si me da un saldo a favor yo puedo exigir que me lo devuelva entonces que si voy a declarar a pesar de que la DIAN me notifique pues depende de si cumplo los requisitos para estar obligado lo hago y si no tomo la decisión porque es que a veces comercialmente es más favorable presentar una declaración de renta que no presentarla porque es que los bancos o las entidades financieras le creen más a una declaración de renta porque nadie declara más de lo que debe declarar que a una certificación que emite un contador porque a veces esas certificaciones adolecen digo faltan a la verdad bien por otro lado en cuanto a las en cuanto a las rentas en cuanto a las rentas exentas viene el tema viene el tema de a los descuentos tributarios perdón el IVA que se pagó en la adquisición de activos fijos reales productivos aquí es un tema también importante que es un activo fijo real productivo un activo fijo real productivo es el que utiliza la compañía es un activo de propiedad de la compañía que utiliza en desarrollo sus actividades que lo va a poseer o que lo posee o lo tiene proyectado poseer por más de dos años pero siempre en beneficio de la generación de ingresos de la compañía en ese justo punto arrancamos nosotros con con que cuando yo adquiero cierto tipo de activos tengo que pagar el impuesto a las ventas si y como tengo que pagar el impuesto a las ventas entonces aquí también la norma me está diciendo ojo usted se puede llevar como un descuento especial el valor correspondiente a el impuesto a las ventas pagado en esa en esa declaración porque el impuesto a las ventas habitual yo lo afecto es directamente a la declaración del impuesto a las ventas hay que revisar es muy importante eso porque a veces a veces también me ayuda muchísimo pero entonces esto también tiene un límite ¿cuál es el límite? pues el valor del impuesto a mí no me puede generar un saldo a favor en los descuentos ¿cuánto tengo que pagar? 100 pesos yo no puedo llevarme como descuento 120 o 101 tengo que llevarme 100 como máximo ¿sí? o si tengo que pagar el impuesto a la renta vía renta presuntiva solamente puedo llevarme como descuento máximo el 75% de ese impuesto pero entonces solamente el límite pero si mi límite es el 100% del impuesto no pues que chévere tengo mucho espacio para coger para trabajar yo pago impuestos en la misma medida en que no hago planeación o si hago planeación o sea si hago planeación de alguna forma voy a tratar de minimizar el valor del impuesto que tengo que pagarle al Estado pero si no hago planeación pues por supuesto que voy a tener una dificultad y esa dificultad es que voy a tener que pagar el máximo posible y normalmente las compañías lo que más requieren es un incentivo y ese incentivo lo pueden conseguir a través de la implementación de algunos elementos bien y ya para cerrar tenemos una renta 60 renta 60 son aquellos beneficios expresos que la norma nos determina entonces los que construyeron un hotel van a tener la posibilidad de pagar por 30 años una tarifa del impuesto a la renta del 9% sobre esas rentas si yo tengo que pagar el 31 los hoteles solamente tienen que pagar el 9 y pues tiene un sentido porque es que aquí lo que se pretendió cuando se incentivó la construcción de los hoteles nuevos fue justamente fue justamente incentivar el sector turístico entonces todas las personas que están en un sector turístico pues necesitaban necesitaban incentivarlo motivarlo y para eso por favor inviertan inviertan en su hotel lo mismo pasa con la proporción correspondiente a los hoteles que se han restaurado bien espacio para pregunta entonces aquí está Luis Luis Barreto ¿cómo hago para saber si un gasto de inversión en desarrollo tecnológico es una deducción o un descuento había cuenta que me ayudó a generar los ingresos de la empresa supongo que no se puede utilizar en ambos rubros correcto un valor que yo yo tuve que incurrir o lo llevo como gasto o lo llevo como deducción o lo llevo como descuento yo soy el que tiene que tomar la decisión ¿cómo hago yo para llevarlo como deducción? pues depende si me lo certifican o no ¿me entiende? se acaba la posibilidad que yo esté invirtiendo en desarrollo tecnológico pero que de alguna manera si cuento con el certificado correspondiente lo podré llevar yo como un descuento tributario si no pues necesariamente lo tendré que llevar como una deducción en la depuración bien Esteban pregunta yo soy persona natural y ofrezco desarrollo de software pero mis clientes están fuera del país debería ser la facturación electrónica de la DIAN por lo general ofrezco un servicio cada dos meses bien Esteban sí señor digamos que lo más saludable es hacerlo vía facturación electrónica y usted tiene una ventaja que los bienes los servicios que está vendiendo por no ser utilizados en territorio nacional se consideran exportación de servicios y la exportación de servicios no está grabada con el impuesto a las ventas porque es que el IVA es un impuesto de carácter territorial que se cobra en los límites o en las fronteras del territorio nacional y esas fronteras cuando se sobrepasan pues allá nosotros no tenemos capacidad para o no tenemos la posibilidad de recaudar ese impuesto a las ventas por lo tanto cuando yo vengo hacia el exterior se considera una exportación de servicios hay que tomar en cuenta hay que evaluar hasta qué punto tiene la obligación de convertirse en responsable de impuesto a las ventas esos servicios que vende al exterior sin lugar a dudas son exportaciones y por lo tanto no necesariamente tendría que hacer una factura electrónica no necesariamente sería interesante porque el impacto es cero a nivel de imagen corporativa le va a funcionar muy bien el problema radica es en qué hace cuando vende esos servicios aquí en territorio nacional entonces hay que evaluar la situación pero de primera mano no tendría por qué hacerlo bien entonces ya ya cerrando las empresas de economía naranja se les otorgó la capacidad de hacer una la posibilidad de tener rentas exentas por 7 años una renta exenta es que no va a pagar impuestos sobre los ingresos que se generen en el desarrollo de esa actividad límite 2.848 millones de pesos que equivalen a a 80.000 UBTs requisito fundamental una hacer una inversión aproximadamente de 150 millones de pesos por en un lapso de 3 años previo una autorización del ministerio de cultura de que ese proyecto es de innovación y ese proyecto que pasa una de las ventajas que tiene esto es que si al cabo del tercer año yo no tengo la posibilidad de hacer la inversión pierdo los beneficios pero a futuro no hacia atrás o sea los beneficios que ya obtuve no los pierdo pero los beneficios futuros que se pueden dar y viene el tema de cierre y es lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación el régimen simple de tributación es otra manera de otra de las maneras tantas que existen para pagar una menor tasa de impuesto a la renta ¿por qué razón? ya les muestro pero esencialmente desde desde la norma nos dividieron las actividades en cuatro grupos básicos uno que corresponde a las tiendas a los supermercados a los minimercados a las peluquerías todas esas tienditas de barro dos lo que es los servicios profesionales donde está el factor intelectual predomina sobre el material tres todo lo que tiene que ver con comidas bebidas y actividades de transporte y por último dejé el segundo que es las demás actividades que no están catalogadas dice las demás actividades que no están catalogadas en los numerales siguientes aquí si importa el factor material entonces la mayoría de las compañías que se dedican a la comercialización requieren requieren impuestos esos costos que están corriendo lo están generando allá ¿por qué es tan importante el régimen simple de tributación? porque es que las actividades económicas dependen de la actividad económica se han definido las tarifas y en esas mismas condiciones las personas a mayor volumen de ingresos mayor tasa de impuesto eso significa que si usted va a ganar más pues va a aportar más pero cabe la posibilidad que su aporte se reduzca al mínimo tomando en consideración el volumen pero si ustedes se dan cuenta si en este año ustedes tuvieran menos de 2.904 millones de pesos es un volumen importante de ingresos que dividido entre los entre los 12 meses les da algo así como cerca de unos 250 millones de pesos mensuales y es una cuantía importante a tomar 250 millones de pesos en facturación pero observen lo mejor que tiene el régimen simple de tributación y es en primera instancia las tarifas a mayor volumen de ingresos mayor tarifa es aplicable y finalmente de las cosas es que a nivel formal me está uniendo me está juntando varios impuestos para tener que cumplir una sola obligación formal antes presentaba mi impuesto de renta y ganancias ocasional si lo tenía industria de comercio y impuesto nacional al consumo aquí lo que está haciendo la norma simplemente diciéndome mire usted va a presentar una sola declaración porque la base de liquidación del impuesto es el mismo aquí voy a pagar impuestos sobre el ingreso ya no sobre una depuración si Ricardo pregunta me podrían explicar un poco lo de la economía naranja no se trata no se trata de todas las empresas es solo cultura no no Ricardo el tema el tema de la economía naranja tiene una relación más que cultura una relación directa con la creatividad con la innovación dentro de todo el tema de la economía naranja está incluido todo el tema de desarrollo tecnológico desarrollo de software es todo lo que se considere creatividad que es innovador es lo que nos va a permitir de alguna manera resolver eso bien este es un tema interesante el régimen simple de tributación es un tema tan interesante que tenemos en la cámara de comercio unas charlas dedicadas exclusivamente a todo el tema del régimen simple de tributación cada uno de estos temas ha sido tocado muy puntualmente muy rápidamente porque uno ahorita pues no es que nos permita mucho y ya se nos está agotando pero estos temas la cámara de comercio tiene unos programas muy interesantes que nos hacen permitirles la posibilidad de ahondar en lo que más les pueda generar a ustedes interés podemos sentarnos a hablar de economía naranja o podemos sentarnos a hablar del régimen simple de tributación del impuesto a la renta del impuesto a las ventas podemos hablar de los documentos electrónicos todo lo que ustedes quieran estamos a su entera disposición y bueno aquí los escucho estos tremendos tipos que nos quedan si tienen alguna inquietud adicional paola no sé si tengas algo algo que que adicionar para el cierre un gusto tenerte en este espacio gracias a los participantes por su participación los invitamos a seguir participando adicionalmente mañana tenemos una jornada de asesoría en diferentes temáticas los invitamos a hacer la inscripción a través de nuestro portal de Cama de Comercio muchísimas gracias a todos los asistentes muy amables aquí estamos a su entera disposición feliz tarde y hasta la próxima muchas gracias paola muy amable feliz tarde hasta luego hasta luego